Que lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas Felices y bailando en una pata, en Mar del Plata, soy feliz Yo soy de Quilmes, soy el decano Este es mi estadio, este es el centenario Para pegarle Facundo Pons, en el aire de FM Sur estás vos, estoy yo Están todos, esperando por la apertura del marcador Facundo Pons, una carrera de cuatro pasos, lo separan del primer gol del partido Corre Facundo Pons, tiró Gol 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 Facundo Pons, el autor del gol cervecero, en Mar del Plata Gana Quilmes 1 a 0 Gol 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 ¡Ae, ae, a! ¡Solo el cero, solo el cero! ¡Ae, a! ¡Ae, a!